Hola bienvenidos al canal nuevamente a un nuevo proyecto. que estoy muy contenta de poderles enseñar es un proyecto de mix media o técnica mixta en la cual podemos utilizar cualquier tipo de material que ustedes tengan o quieran utilizar en este proyecto yo voy a utilizar una caja de madera voy a utilizar también esta como figura de un pajarito que es un aplique voy a utilizar botones tres cadenas pueden utilizar tela, yute, cordón lo que ustedes tengan es por eso que se llama mix media o técnica mixta voy a tengo esta tela que yo saque de un vestido que ya no servía y le corte esta parte y simplemente lo que voy a hacer es voy a tratar de pegarle aquí en la caja ustedes pueden ubicarlo o pegarlo como ustedes quieran pueden ponerlo atrás pueden ponerlo adelante pueden ponerlo arriba eso es de acuerdo al diseño que ustedes le quieran dar al proyecto yo lo que voy a hacer simplemente es voy a ponerle en este caso yo voy a utilizar para el proyecto voy a utilizar este mod podge o pegamento mod podge que es mucho mejor que el pegamento escolar en estos casos porque es más fuerte voy a utilizar unas pinzas de acuerdo a si voy a utilizar cadenas para poder este cortarlas un pincel cintas cualquier tipo de cintas que ustedes tengan como ya les dije puede ser apliques aretes, aretes, cadenas, pueden ser avalorios pueden ser este muchas veces se nos queda aretes que ya no tenemos el par y se nos ha quedado por ahí todo eso lo podemos usar podemos utilizar imperdibles lo que ustedes quieran en este en este proyecto todo es permitido muy bien ahora recuerden que la caja la tenemos que pintar totalmente de negro por dentro y por fuera y ahora lo que vamos a hacer simplemente es ponerle pegamento o mod podge a la tela esta que yo escogí ustedes pueden escoger la que ustedes quieran y le voy a cubrir completamente con el mod podge para luego adherirlo a la caja recuerden que siempre es importante cubrirlo completamente especialmente los filos de la tela porque por lo general se nos queda esto sin goma sin el pegamento y se nos va a levantar y no se nos va a quedar bien el proyecto entonces tratemos de empaparlo perfectamente con el mod podge a este a esta tela que yo escogí para poner en mi caja y empezar así el diseño que yo quiero enseñarles hoy de esta técnica mixta o mix media yo lo voy a ubicar de esta manera le voy a poner voy a empezarle a poner en la parte este del costado no importa que yo le voy a tapar la abertura de la caja porque luego antes de que se seque completamente yo le voy a cortar con unas tijeras y no va a haber ningún tipo de problema lo que estoy haciendo en este momento simplemente tengan cuidado de que el pegamento no se les salga porque luego no va a quedar muy bien la pintura simplemente lo que estoy haciendo en este momento es tratándole de cubrir muy bien con el pegamento y que quede bien adherido a la caja es importante que cuando estén haciendo este proyecto tengan un poco de paciencia porque se necesita que tome tiempo de secar para poder ir ubicando los próximos las próximas cosas que queremos ubicar en el proyecto ahora yo le corté simplemente le dejé de esta manera y lo que estoy haciendo es poniendo y asegurándome de que estén muy bien los filos bien pegados a la caja ahora lo que voy a hacer simplemente es le voy a abrir un poco a la tapa de la cajita y le voy a cortar la tela para que me quede perfectamente la abertura y no haya ningún problema lo que estoy haciendo simplemente es cortando para yo poder abrir normalmente la caja recuerden que tienen que tratar de ubicar perfectamente esta tela porque de lo contrario si es que se nos va a secar quedándome en el medio la tela luego no se va a poder abrir la caja y se nos va a ser difícil entonces tenemos que asegurarnos que quede perfectamente para poder abrir y cerrar la caja listo está perfectamente tratando de que me quede sin ningún problema para yo abrir bien la caja y no se me vaya a pegar y luego se me va a dañar completamente el trabajo ahora que ya está esto ya le pegué perfectamente voy a ver si le ubico o le pongo unas cintas o voy a seguir viendo qué es lo que yo quiero ubicarle en la caja decidí ponerle esta como una puntilla a la caja que me va a quedar muy muy bonita traten siempre de utilizar unas pinzas para ir ubicando porque de lo contrario se vuelve a pegar en las manos y se nos hace bastante difícil ubicarles estas como cintas a la caja hay que tener un poco de paciencia nada más esto le vamos a dejar secar perfectamente para luego ya empezar a pintar con la pintura negra yo le dejé secar más o menos unas dos horas y ahora lo que estoy haciendo simplemente es pintando de color negro la tela que yo le pegué anteriormente y la cinta recuerden que todo lo que vayamos a ubicar al final lo tenemos que pintar completamente de negro porque al final le vamos a dar la técnica de pincel seco o la pátina en color oro aquí simplemente lo que estoy haciendo es pintándole la cinta que puse de color negro ahora yo tengo esta figurita de madera lo que hice simplemente fue pintarla la voy a ubicar más o menos aquí en el medio también tengo esta otra como cinta que también como de unas flores eran blancas pero yo les pinté de color negro y simplemente le estoy ubicando de esta manera en la caja a partir de aquí yo voy a ubicar todo lo que yo tengo en cuanto a como cosas metálicas que encontré en mi casa como imperdibles tengo unas tijeras pequeñitas que vienen en las cajas de costura tengo aretes que ya no tengo los pares cadenas que han quedado tengo botones todo esto yo le voy a ubicar en la caja para más o menos como pueden fijarse ustedes cómo quedó el diseño ubicándole a todas las cosas que yo tuve pero lo más importante recuerden es que tienen que hacerlo con un pegamento más fuerte no con goma caliente sino con un pegamento más fuerte entonces yo lo que hice ahora los ubiqué anteriormente como el diseño que yo quiero para hacerlo para ir poniendo todas las cosas que yo tengo ahora lo que yo estoy haciendo es ubicando todo lo que yo tengo en la caja trátense de ayudar con una pinza y esta goma que es mucho más fuerte me parece que es de 6600 y la vamos a ir ubicando porque esta goma este pegamento es súper fuerte y no va a haber problemas de que se les va a caer o de que se les va a salir las cadenas o los botones que ya estamos ubicando tratemos siempre de ir ubicando todos estos elementos cubriendo todos los espacios tratamos de cubrir todos todos los espacios para que no se nos vea para que todo se nos vea de una manera muy bonita y pareja si aquí tengo un arete que se me cayó la piedra y que simplemente le puse aquí está unas tijeras pequeñitas que vienen en las en las cajitas de costura que no sé para qué vienen porque no funciona pero bueno las las pinté de color negro simplemente la estoy ubicando ahí todo esto son cosas que yo fui recolectando y que me quedaron y que simplemente ya no las utilicé definitivamente casi nada de lo que está aquí yo lo compré excepto la caja que esa sí la había comprado pero el resto de cosas nosotros podemos utilizar todo lo que tenemos en el cofre y que no hemos usado tal vez este también lo que compré fueron los botones grandes porque esos no los tenía pero nada más el resto de cosas que ustedes ven yo ya los tenía de proyectos anteriores o simplemente que quedaron guardados en el cofre ahora miren yo ya está todo ubicado como yo quise como se me ocurrió y lo que estoy haciendo es simplemente pintando ya de color negro si simplemente estoy pintando toda la caja de color negro aquí está ya terminada la caja y seca la dejé más o menos un día para que se seque lo que voy a utilizar ahora es un pincel grueso una pintura color oro y vamos a hacer la técnica del pincel seco lo que voy a hacer es simplemente cojo un poco de pintura y descargo en una servilleta para luego dar broches ligeros al cofre y ustedes van a ir viendo como va apareciendo todas las cosas que nosotros ubicamos en la caja de una manera espectacular y muy muy bonita miren se ve precioso y se ve muy bonita la caja un terminado muy muy bonito todas las cosas que ubicamos si ustedes pueden darse cuenta son imperdibles cadenas son botones unas tijeras de costura ustedes pueden poner hebillas pueden poner flores de papel pueden poner flores hechas con hechas hechas con con resina o pueden hacer hechos con este con hot glue pintadas de negro eso es de acuerdo ya a su imaginación y como ustedes quieran decorar y hacer este proyecto acuérdense que este proyecto lo pueden hacer hacer un cuadro pueden hacerlo pueden hacerlo en una mesa pueden hacerlo en donde ustedes quieran simplemente utilicen la imaginación y les va a quedar trabajos completamente preciosos tomamos pintura y simplemente la descargamos y le pasamos a la caja lo bonito y lo mágico que tiene este esta técnica es que ustedes pueden combinarlo con cualquier tipo de cosas que tengan a la mano diferentes texturas diferentes colores diferentes usos que se les puede dar y lo podemos unir en un solo proyecto que nos va a quedar de una forma muy bonita espero que les haya gustado espero que hagan este proyecto y nos vemos en el próximo video chau